bueno gracias a dios pasamos entrenando toda la semana para esto que queríamos teníamos con set de reportar y esto ya esto fue hablado nosotros sabíamos que teníamos que dar la cabaña en cero un error un gol importó pero siempre trabajamos los brazos siempre seguimos guerreando en lo personal en lo personal pues gracias a dios pero todo fue porque estábamos enfocado bastante en lo que era el juego pero gracias a dios me metieron uno pero gracias a dios las cosas nos salieron bien esta noche un partido diferente el primero un partido en el cual se viene salió con la mentalidad clara de ganar este partido y lo hice cuál fue el trabajo de la semana para lograr este objetivo bueno el primer juego si nos pasó factura el tamaño de la cancha el tamaño de la cancha era muy grande no estábamos acostumbrados a esto gracias a dios la semana de esta semana que pasó a medir más que todo el campo y eso ya como ya estábamos aquí trabajo para bien porque ya nosotros sabíamos las dimensiones de la cancha y el primer partido es una participación para su factura y gracias a dios en este juego la supimos dominar a la hora para toda la afición de cheyenne que vino aquí a apoyarlo toda la noche pasaron animando gritando un poquito creyeron en él y al final lograron salir victoriosos y alegres después de este campeonato agradecerle a toda la afición que siempre nos apoya nosotros sabemos de que ellos saben puede que nosotros todas las victorias se dedicamos a ellos gracias a dios este campeonato es para toda la afición que siempre nos acompaña gracias y en palabras pues del portero de cheyennes esta entrevista patrocinada por multitrans y compañía limitada más de 31 años transportando el futuro de nicaragua